Product Prime Time es presentado por Rubí Su ambición no tiene límites Semana de estreno Lunes a viernes 9 y 30 de la noche Las estrellas Ella siempre ha sabido que es lo que quiere Y no hay hombre que se le resista Pero lo que nadie sabe Es que tuvo que dejar al amor de su vida Debes ser hermosa Por conquistar el mundo Te amo Pero no eres el hombre que necesito Rubí Lunes a viernes 9 y 30 de la noche Con las estrellas Lehman Studios Más de 15 años creando contenidos para ti ¿Te sientes culpable de tus gustos raditos? ¡Vamos chingada madre! Bien, buenas noches De nuevo una edición de Prime Time Hoy tengo el gusto de irme a la ciudad de Viescas Viescas al norte de España Con el gran actor Y debo decir gran actor Juan Pablo Schuch Quien está en esa ciudad Allí está pasando la cuarentena Aunque ya se está reabriendo Juan Pablo Gracias por estar con nosotros ¿Cómo estás? Cuéntanos Realmente se está abriendo ¿Estás ya a punto de comenzar a trabajar de nuevo? Adelante Juan Pablo Primero que todo Gracias Richard Por esta invitación Sí, estamos aquí en Viescas Como decías en Huesca Aquí la desescalada ha sido diferente Dependiendo de las comodidades Son tres episodios de desescalada Nosotros estamos entrando a la tres Sí, ya puedo caminar Ya podemos salir La mascarilla es obligatoria Las cosas van mucho mejor Entonces, pues más tranquilos con ese tema ¿No? Bueno, voy a presentar A quien no conozca Al gran Juan Pablo Schuch Actor colombiano Rolo, nació en Bogotá Bueno, tiene ya muchos años en España Y en estos momentos Y corrígeme Juan Pablo Si no es verdad Creo que estás en dos pantallas En estrenos Una en Argentina En Telefe Vaya con CBS Con Los Internacionales Una serie Bueno, que protagonizas Junto a la gran Argentina Cecilia Roth Y en otra estás aquí En Colombia ¿No? En tu país natal Con el General Naranjo De Fox Tele Colombia Lo pasa Caracol Y bueno, algún comentario Esas son las dos que yo sé Pero bueno Tienes una gran trayectoria A ver Sí Coincidieron realmente En pantalla Estas dos producciones La de General Naranjo La rodamos creo que hace Ya dos o tres años Pero hasta ahora está Por la fórmula Que tú sabes Primero Se lanza en plataformas Exclusivas En este caso de Fox Y después ya se Se distribuyen otros canales Y en Argentina En Telefe Estamos con Sí, con Los Internacionales Un proyecto Muy bonito De un Basado en un libro En la historia original Con maravillosos actores Argentinos Son Es una miniserie De ocho capítulos Son como Más de Doscientos sets Son exteriores Tres directores Maravillosos Un proyecto bastante interesante Juntos los dos En uno Hago de Narcotraficante Y en el otro Pues Soy Un ladrón Me alejo Me alejo un poco Del tema Un narco Y un ladrón Bueno Los internacionales Tengo entendido Juan Pablo Es una banda De Atracadores Colombianos Los que llaman Los apartamenteros Que se dedican A dedicar A robar En la época Del corralito O sea Hace A principios De los años Dos mil Bueno Yo que estoy aquí Ahora en Bogotá Siento Algunas Alguna Este Seguridad Alguna actitud De los colombianos Que no les gusta Que los estén Señalando O como narcos O como ladrones Algún Bueno Tú como actor O sea Me imagino Lo que pasa Lo que pasa Con esta serie De los internacionales El libro Cuando yo lo leí Como colombiano Y está hablando De lugares Que quedaban A cinco cuadras De la casa Donde yo siempre viví Imagínate Si yo no tenía Idea De que esto existía Yo creo Que en Colombia Nadie Nadie había Estirado tan a fondo Como Una abuela El gallo Tal lo hizo Entonces Si es una historia Es una historia Una historia Nueva Para los colombianos Pero es real Y es Es producto También Del abandono Del gobierno Hacia ciertos Ciertos barrios Y también Hay barrios De invasión Que vienen Del campo Por problemas Con los paramilitares O la guerrilla O de ejército Esto genera Esta problemática Y si son ladrones Que se van al exterior Como cualquier profesional Un médico Un abogado Dicen Si yo trabajo acá Pero me gustaría También Poder trabajar En el exterior Pues también Le pasa a ellos Y ya han conquistado El mundo entero Digamos Han robado El mundo entero Inclusive en países Donde hay pena de muerte Por robar Y sus reglas Son reales Es decir No utilizan En su mayor medida Armas Utilizan El engaño Para hacer Estos robos El pinchazo En la rueda Hacen Operativos falsos En fin Es bastante Hay mucha tela Por cortar En este tema Bueno Debo decir también Que Juan Pablo Tiene ya 31 años Desde que comenzó Su primera Ficción Con Punch TV Cuando eran programadoras En ese año 1989 Juan Pablo Mientras tú estabas Dando tus primeros pasos Como actor Nosotros en Miami Estábamos creando Nuestra revista Producción Y distribución Y bueno Hemos tenido Prácticamente Una trayectoria paralela Y Juan Pablo Es representado Por Claudia Flores Tobar Y bueno Y los dos Se fueron hace Ya casi 18 años A Madrid Y bueno A conquistar El mercado Y lo conquistaron De hecho Juan Pablo Se ha quedado A vivir En España ¿Es así? Juan Pablo O vives ¿Cómo es? Es cierto Es decir Con Claudia Pasó algo Es que Yo participé En Pasión de Gavilanes Para Pasión de Gavilanes Realmente Fue una Una novela Que hizo mucho Mucho ruido En muchos países En Latinoamérica Pero en España Fue un gran éxito Yo creo que Se emitió En un determinado verano Y eso me abrió Puertas acá Entonces con Claudia Tomamos la decisión De venir a investigar El mercado Que se estaba Pues que se estaba Generando aquí O sea ¿Qué podía pasar? Yo tenía Yo tengo Mi pasaporte Ungar Mi padre Mi padre Es una Era una Y entonces Pues sumamos Esas dos cosas Y dijimos Vamos a ver ¿Qué pasa allá? Y yo empecé A moverme A hacer castings Hasta que Tres años después Las cosas Ya quedaron A funcionar Pero fue Con mucha ayuda Ella En ese momento Me ayudó A instalarme En Madrid A conseguir El apartamento A conseguir El placato Con trabajo Un conjunto Muy bueno Y pues Estamos muy contentos Con eso Juan Pablo Y ahora Ahí en En confinamiento En pandemia En cuarentena Has hecho casting Has hecho casting Estás leyendo Libretos ¿Qué está haciendo ¿Qué está haciendo Juan Pablo En cuarentena En Viescas Al norte de España? Linda esa casa ¿No? Se ve muy linda En estos momentos En estos momentos Bueno Tú sabes Que ya se está Digitalizando Tanto el tema De casting Que me la ha pasado Todo ese tiempo Cada semana Tengo un self tape Entonces Grabándome Las escenas De casting Y mandándolas Tanto así Que Ya uno va Como Es interesante Porque uno va Perfeccionando El arte De hacer el self tape Entonces Por ejemplo Tengo aquí Una luz Tengo un stand Tengo Una manera De hacerme La réplica De las escenas Es una Me la ha pasado En esos También aquí en España Lo que pasa Es que ahí El mercado Inglés Se 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 trabaja mucho En Inglaterra Buscan actores españoles Para llevar allá O se producen Muchas Muchas Procciones Americanas En España O en Europa Que buscan actores En España Entonces también Hago self tape Para ellos Entonces En eso me lo ha pasado No creas que tanto No ha sido tanto En movimiento La industria Está muy Muy ordica En estatua A ver En Posición de salida Por decirlo así Que bueno O sea que estás También Te entendí Estás haciendo Casting En inglés Idioma Que manejas muy bien Bueno Estudiaste Parte De De tu oficio Actoral En Estados Unidos O sea Y también En Colombia Eres un Eres un Verdadero Profesional Juan Pablo ¿No? Me gusta Me gusta Lo que hago Y Me fui a Estados Unidos Yo estudié La carrera allá Y en Nueva York Estuve en el En el Estudios En el Me gusta Me gusta Y Pues también Porque uno 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 Pues Si uno Quiere ser actor Uno mira ¿Qué es lo que Tengo que ser Para hacer Para Pues Lograr Un O sea Un Un Ser un buen Profesional Entonces Las luces Y Las Sinales Indica Hombre Puedes Ir Aquí Estudiar Con esta Gente Estudiar Con estos Viajar Siempre Yo creo que Para un actor Cualquier Profesional Viajar Es muy Formativo Es muy Es imprescindible Entonces Eso Ha sido Decisiones mías Que Tengo En mi vida Personal Ahora Juan Pablo Ya que Nombras Viajar Y para Entrar En En Los Nuevos Protocolos Para Un actor Bueno De tu Talla O sea Que Tienes Miedo Vas A besar A la Actriz O sea Todas Las cosas Que Se Dicen Como ¿Qué Se Maneja En tu Cabeza Ahora Realmente El New Normal O La Nueva Normalidad Va A cambiar La Forma De Este Oficio ¿Qué Crees Yo creo Yo creo Que Yo creo Que Si Nos Han Llegado Señales Digamos Y esto Lo hablamos Con Claudia Que Es Posible Si hay Nuevas Producciones Nos Van A Confinar A Todos En Un Hotel Un Ambiente Controlado Un Hotel Y El Hotel Al estudio Al hotel Y Por tres Meses O Un mes O No sé Eso es El nivel Máximo De seguridad Pero Yo Confío Que La Nueva Normalidad No No va A Ser Tan 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 Avasalladora Como 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 Santa Luz Creo que Vamos A Poder Volver A Trabajar Tranquilamente Cada Uno Se va A Hacer Su Examen Antes De Empezar Cada Medida De ¿Qué? Te Podría Hablar De Un Proyecto Específico Pero Eso es Lo que Nos Dicen De Lo Que Puede Llegar A Pasar Si Si Empezamos A Trabajo Juan Pablo Y Una Pregunta Ya Estás Saliendo Vas A Un Restaurante Por Ejemplo Con La Familia Con Tus Dos Niños Tu Mujer Como Como Se Está Haciendo Esa Desescalada Es La Palabra Que Nosotros En América Es Nueva Se Originó De Allá Desescalada Como Se Dice En Inglés Desescalation No Pues Ya Podemos Salir Los Niños No Tienen Que Los Menores De Seis Años No Tienen Que Usar Mascarilla Los Restos De Las Problemas Si Osea Que Salimos Con Mascarilla Si Vamos Al Supermercado Pues Usamos Hay Unos Guantes Que Nos Proporcionan Geles Pues Con Mucho Cuidado Y Sobre Todo Respeto Respeto Por El Otro Que Es Lo Que Se Está Pidiendo Que No Es Una Exageración Digamos Y Es Un Respeto Por El Otro Y Nada Pues Aquí Tenemos Una Barbacoa En el Jardín En Aragón Hay unos Productos El Chuletilla De Lechal Es Una Cosa Loquísima Entonces Comprar Hacerlas Al Carbón Pues Tener Perdón Juan Pablo Chuletillas ¿De qué? ¿Qué animal Dijiste? El Lechal Lechal Al Cordero Más Pequeño Y Entonces El Pues Cocinar Bien rico Los productos De acá Caminar Aquí hay Muchos Represas Lagos Entonces También Estamos cerca A 20 kilómetros Por la frontera Francia No está abierta Ahora Pero cuando la Abran Uno va Y en la frontera No consigue Todos los productos Franceses Está El El pato ¿No? El pato Al lado Que es delicioso Los vinos Quesos Bien Aprovechar Digamos Los productos De la región Y Y chupar Harta naturaleza Ver Cuando tengo tiempo Porque mi mujer Y yo cuidamos A los dos niños En este momento Por ejemplo Ya está con los niños Esperando a que yo termine No mentiras No te preocupes Y Y pues Ver una serie Por la noche En internet O un Documental O lo que sea ¿Qué estás viendo Juan Pablo? Te puedo preguntar ¿Qué estás viendo? ¿Ves? Netflix Amazon Bueno Estoy viendo Tengo Netflix Y Lo último Lo último que estoy viendo Vi El documental De Jeffrey Epstein También me vi Estoy viendo documentales Porque es que La He visto que las Las series Me interrumpen mucho Los niños No Quiero verlas En el momento Que tenga Quiero dedicarles Toda mi intención Los documentales Me permiten Como Hasta la hora Ya vengo Cambio un pañal Sigo yendo Entonces También me vi Tiger King Ambos Los he disfrutado Bastante Disfruto Juan Pablo Juan Pablo Y bueno Tú que eres Que haces reflexiones Que interiorizas Dentro de ti Filosofas Y bueno Eres amante Del medio ambiente Esta pandemia Que Que nos puedes decir Te hizo Llegar a una reflexión Hay algo Que puedas compartir Con nosotros Desde el punto de vista Humano O sea Es la verdad Un cambio Para la humanidad O sencillamente Es una pandemia Más A nivel global Yo 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 creo que En primer lugar Ya Todo lo que Todo lo que Los cambios Que ha podido generar Esta pandemia Yo creo que están Más que dicho Es decir La gente Se tiene que dar cuenta De lo que es realmente Esencial en la vida Que no necesitamos Tanto para Para vivir De la relación Lo importante De la relación Es decir Lo básico Para Para sobrevivir Yo Lo que pasa Es que yo Me he Me he debatido Entre Como siempre Uno siempre Está en contradicción Con uno mismo Eso es Para todo el mundo Pero Yo siempre he pensado Que A pesar de que Todo esto es cierto Hay mucha Estamos en la era De la información Y de la desinformación Y Yo creo que Lo que más Me ha preocupado A mí Realmente De toda esta pandemia Después de De la cantidad De muertos Familias En crisis económicas Pobreza absoluta Que es horrible Es la desinformación Es Para mí Es el primer Es un llamado A atención De la desinformación Y De lo poderoso Que se tiene Sobre Sobre los gobiernos Y las decisiones Que los gobiernos Toman Para Con sus Con sus Con sus Ciudadanos Esa parte Esa parte Me preocupó mucho Y Pero en términos Generales Yo creo que En mi parte Personal Reduje Volví otra vez A decir Uno no Necesita en esta vida Más que agua Comida Y compañía El resto Es Superfluo Las estanterías De todos los supermercados Podían reducirse A Dos cosas No estoy hablando Escasez Estoy hablando De No se necesita Tanta 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 Cosa En la vida Capitalismo En fin La democracia Está fallida A pesar de todo Soy Un Optimista Del ser humano Y creo mucho En ese Qué buena Esa reflexión Juan Pablo Y Y desde allá Desde Europa Cómo ves Tu país natal Colombia En En Cómo Este Enfrentó Esta pandemia ¿Quieres hacer algún comentario Sobre Tu país Natal Que bueno Que está en una posición Democrática Interesante ¿No? O sea Cómo Cómo ves De allá A Colombia Pues Desde aquí Lo que he leído He visto Que ha manejado muy bien Las cosas Porque yo estaba en España Esto ha sido Ha sido muy Muy duro Lo que ha pasado acá La cantidad de muertos Y la cantidad De retados Y En fin La debacle económica Pero en Colombia En términos De salud Me parece que Lo han manejado Muy bien Y Los colombianos Lo hemos manejado Los que están allá Lo han manejado Muy bien Pero también Yo a veces Me pregunto Porque El sistema De salud Es diferente Aquí y allá El de allá Cuando uno No tiene recursos Y uno se enferma Yo me pregunto Uno 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 va al hospital Aquí si uno se enferma No puede ir al hospital Las veces que uno quiera Allá no Entonces Yo también me pregunto Si es Esa Una actitud En la cual Yo me enfermo Y no voy al hospital Yo trato de curarme En mi casa Con los recursos Que tengo Pocos No generará Una Mayor resistencia A cualquier virus Que venga ¿Entiendes? Entonces Los sistemas de salud La diferencia Uno al otro ¿Cuál beneficia más A la gente? No sé Son preguntas Que me hago Pero Pero me parece Que en Colombia Lo está manejando bien Ahora el tema Tema diferentes De política El centro democrático Y como está manejando El programa de paz Me parece En el pasto En fin De eso No me meto por ahí Sí, bueno Hay una Hay como una regla Que dicen Que la gente La gente del escenario Ni política Ni sexo Ni religión Son esas tres cosas Donde uno debe ser Aparentemente neutro Y bueno Y veo que Eso está funcionando Y yo creo Que Juan Pablo Debo también decir Que Juan Pablo Es uno de los actores Que ha trabajado En estos 31 años Yo creo que una Detrás de otra ¿No? O sea Has parado Pero por breves Este Pequeños periodos ¿No? Pero eres Una detrás de otra Aquí el Bueno Cuando se lee Tu currículo Desde 1989 Bueno Hay cine Estoy viejo Estoy viejo Sí ¿Quieres hacer algún comentario Sobre Y vas a seguir En ese ritmo Juan Pablo O sea Apenas puedas Ya Comienzas Tienes varios proyectos En En agenda No En este En este momento Estoy en Una pausa Interpretativa Digamos Con el Con el Con el Con el Con el Se detuvieron Muchos procesos De casting Entonces no En este momento No No sé Nada Pero pues Es un tema Es un tema Normal Para nosotros Los actores Si el tiempo Esperan De un Proyecto De otro Cosa que Nos hace estar Más preparados Para Para el tema De haber estado Encerrados Sin hacer nada Con la mayoría De la gente Que estaba acostumbrada A hacer Y hacer Y hacer Y entonces Pues creo que a los actores Nos quedó un poco Más fácil Que a los demás Bueno Juan Pablo Te voy a liberar Para que vayas Con tu esposa Y tus dos Niños Pero quería saber Un poquito En los internacionales Que bueno Que es una Coproducción De varias Empresas Yo sé que bueno Las coproducciones Quizás para los Para el talento Sea Este Transparente No se dan cuenta Pero es una de las preguntas Porque los internacionales Es de Viacom Media Pro Olympusat Telecom Y también El Inca El Instituto Nacional De Cinematografía Y Artes De Argentina O sea Cómo fue Y bueno Y con la gran Cecilia Roth Cómo fue ese Proyecto Juan Pablo Brevemente Pues fue Fue una Fue una Una alegría Muy grande Para mí En la vida Poder participar Ahí Porque Como dices Se dieron Fue muy luchado Tengo entendido También Yo hice El piloto Creo que hace Dos o tres Años Y La gente Media Pro Jimena Y bueno Muchos más Estuvieron Yendo a Ferias de televisión Y buscando 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 Producción Hasta que Aparecieron Y se dieron Se dieron Las Las cosas Para que Trajamos Esta Esta bonita Historia Y Ojalá Se diera más En 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 varios Países El El mismo Contexto De Coproducción Para que Se pueda Explotar Por toda Latinoamérica Por España Bueno Todo el mundo Y te sentiste Cómodo Juan Pablo Hay proyectos Donde los actores Se sienten Más cómodos Y en otros Menos cómodos Cómo 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 funciona Eso Me imagino De acuerdo Bueno A las Condiciones El talento Que te Acompaña No O sea Los presupuestos Cómo Brevemente Qué nos puedes Decir No Me sentí Absolutamente Muy cómodo Muy feliz Con Con el equipo Con Hicimos Muy buena Muy buena Relación Con Con Actores argentinos Maravillosos Con Cecilia Roth Muy cómodo Yo creo que Para que un actor Se sienta Cómodo Y eso Eso no Es una frase De algún libro No es mía Pero Estoy de acuerdo Y es Para que un actor Se sienta cómodo Tiene que sentir Que el director Quiere trabajar Con él El director Tiene que hacerlo sentir Que quiere trabajar Con él Y con nadie más Es Es lo mejor Que pueden hacer Mira Puede ser Si eso Te pueden Te pueden pagar Mal Te pueden Te pueden No dar comida Te pueden Ser un guion Que tú digas Pero eso es un poco Ridículo Pero si el director Ya Inclusive el productor Podría tener esa responsabilidad Hace sentir al actor Que es con él Que quiere trabajar Y con nadie más Y con nadie más Pues entonces Eso es lo que Yo creo Que lo hace Nos sentir Cómodo Qué bien Qué interesante Eso Y el escritor ¿Cómo Los ves De vez en cuando Los escritores O no aparecen? Mira Esto Son estilos En diferentes países Y Yo no Yo no entiendo En Colombia El escritor Se vuelve Un fantasma Los actores No pueden Comunicarse Con él Es El equipo Es como El escritor Todos los escritores Es como O sea Un fantasma Dijiste No O sea No Es como Como Ni Está allá Está allá Está allá En En España Argentina Me parece Que hay una Actitud un poco Más sana Al respecto Y es el escritor Viene al rodaje Está con uno Somos Somos iguales Somos Somos de igual Igual Y si Uno puede decirle Comentarios No No estoy de acuerdo Con esto El personaje O si estoy de acuerdo O si me gusta O el director O el El escritor También puede opinar Sobre el trabajo De uno Cosa que enriquece El trabajo Me parece Me parece Me parece Maravilloso A mí me parece Volviendo a la Pregunta de antes ¿Cómo lo siente uno cómodo? Es cuando uno Trabaja En un ambiente Horizontal Es decir Donde el director El actor El camarógrafo Todos estamos A un mismo nivel Y somos iguales Director Inclusive el productor En Cuando El productor Viene al rodaje Es maravilloso Es Uno 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 lo agradece Es Es A uno le dan ganas De hacer las cosas Mejor ¿Me entiendes? Entonces Los escritores Si pueden Si pueden darle A uno Un poquito De De confianza Y de alegría Para hacer Bien las cosas También Juan Pablo Te libero La verdad Muchas gracias Por compartir Con nosotros Este concepto Y esta Bueno Esta partecita De tu vida Ahí en Viescas Se ve Se ve la casa Muy linda La verdad O sea Creo que eres Un privilegiado Y Y Y Ya para Dejarte Totalmente De estos Colombianos Internacionales De la música Del arte De la actuación Como en tu caso ¿Qué puedes decir De esta Colombia De esta Colombia Que exporta talento Incluyéndote a ti? Pues Yo La parte musical Me parece Me parece fascinante Todo lo que Ha podido salir Al mundo entero Y Yo creo que Lo que subyace Ahí en esa música Es mucha alegría Mucha Mucha alegría Y Y Baile Ritmo de baile Y alegría Yo pienso que Es que eso Le gusta a todo el mundo Y Sí Colombia Al estar Es un lugar Que Por el conflicto Que tuvimos Y Puede ser Que se hacen malas cosas Y vamos teniendo Somos una población Que estuvo muy cercana Que está muy cercana Al amor Constantemente Cercana Al amor Y Cuando uno está muy cercano A la muerte Uno ama más la vida No tiene otra opción Cuando uno está cercano A la muerte Uno no puede vivir con miedo Y eso genera Eso genera Una riqueza Cultural muy grande De De la manera Equivocada Pero Digamos La raíz es equivocada Claro Pero creo que Esa sublimación Para Para ser un pueblo alegre Y Fantasioso Pues Viene una situación Muy dura Que hemos tenido Durante mucho tiempo Y Creo que Yo admiro muchísimo Eso Y adoro la gente Que ha podido estar Mi caso es diferente Mi caso es Porque yo he tomado He sido loco Me he ido por aquí Por allá Por allá Y pues Ahí vamos Ahí vamos Bueno Juan Pablo La verdad Muchas gracias Este tiempo Con PRODU La verdad Que te lo agradecemos Y bueno Te deseamos Todo lo mejor posible Que sigas Protagonizando Series Películas Como lo Lo has hecho En estos 31 años De oficio Duro O sea Las cosas No se dan Gratuitamente Y bueno Y eres una persona De mucho trabajo Y de mucho talento Y bueno Gracias También a tu manager Claudia Flores Por conectarnos Y por ser ella Quien te está manejando No te tienes que preocupar No es verdad Mucho Yo también te tengo que felicitar Por PRODU PRODU PRODU.COM Es más Yo me acuerdo Una vez Yo trataba de entrar En la página Y tocaba ser socio Y decía No yo quiero ver Lo que dice Yo quiero ver Yo quiero saber Bueno De algo hay que vivir Juan Pablo En una Sí Ahorita lo abrimos Durante la pandemia Pero bueno Nos llamamos Un medio Este De nicho Con información Premium Entonces bueno Ahí Todo nos ha Cambiado Porque ahora bueno Los shows El NAPE Los Ángeles Screening Los MIP Todo está como incierto Entonces bueno Vamos a ver Cómo es también La nueva normalidad Para los medios Bueno Juan Pablo La verdad Muchas gracias Mucho éxito Por todo Y bueno Y sigue También con ese Con ese porte Y con esa Con ese profesionalismo Que te caracteriza Un gran abrazo Y bueno Muchos saludos Y cuídate Y no sé Si quieres decir Algo más No no Pues agradecerte Por esta entrevista Y por Por el medio Por todo Punto Com Y Que agradecer A los A los oyentes Que me tengan paciencia Que nos tengan paciencia Bueno Muchas gracias Juan Pablo Shuk Desde Viescas En España Con la frontera De Francia Ya casi Tres meses De confinamiento Bueno y nosotros Seguimos casa a casa Con los protagonistas De nuestra industria Como en el caso De Juan Pablo Shuk Un gran actor Colombiano Ya internacional Que bueno Cruzó frontera Y vemos que está Haciendo casting Hasta para El mundo anglo ¿No? El Reino Unido Y Estados Unidos Y bueno Australia A saber De dónde te vamos A ver de nuevo Gracias Juan Pablo Product Prime Time Fue presentado por Rubí Su ambición No tiene límites Semana de estreno Lunes a viernes 9 y 30 de la noche Las estrellas Lemon Studios Más de 15 años Creando contenidos Para ti ¡Gracias!